apocalipsis capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 10 en adelante cuando lo tiene por favor me confirma con un amén bueno leo para todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia vamos a orar parte de gracias por esta mañana en la cual nos has permitido llegar a este lugar a este recinto santo señor para adorar y bendecir tu santo nombre pero también para recrearnos en la presencia de tu espíritu santo señor en esta hora hemos leído tu palabra tu palabra es verdad permite dios mío que ese tu espíritu santo tome control absoluto de todas las cosas y que ilumine nuestro entendimiento para comprenderla señor y que nada se haga o se diga en este lugar si no es por la guía señor tuya por la bendición tuya que tomes control absoluto de todo lo que se mueve dentro y fuera de este lugar es amado y que ninguna obra del enemigo pueda interponerse entre la bendición que señor amado estás preparando has preparado para nosotros todo eso lo pedimos en el nombre de jesús y te damos gracias señor amén y a mi puede sentarse de la gloria a dios a su nombre bendito sea jesús alabado sea dios vamos a continuar en este en este día con la enseñanza que iniciamos la semana pasada levanten la mano los que llaman la semana pasada a ver el domingo pasado abados el señor vamos a continuar con la serie de enseñanzas sobre escatología la semana pasada ya hemos comenzado con un una enseñanza que hayamos dicho desde el comienzo es un poco compleja es un poco complicada de entender y tratamos de explicarlo de la manera más fácil para que tuviésemos una idea general de lo que dios organizó o trazó como un plan profético que se ha de cumplir se está cumpliendo y se terminará de cumplir pronto no solamente sobre la iglesia sino sobre la humanidad entera amén y hablamos que dios a todo le puso plazo es decir la enseñanza pasada se titulaba dios a todo le puso un plazo a su nombre y hoy vamos a ver algo que que viene justo después o que viene más bien incluido dentro de esos plazos que dios estableció hablamos que dios trazó desde una fecha determinada desde un evento determinado 70 semanas proféticas que habrían de cumplirse sobre la nación de israel para que dios le diera cumplimiento a siete cosas verdad 70 semanas proféticas y aclaramos que esas 70 semanas proféticas no estaban formadas por día sino porque por años luego las 70 semanas proféticas no implican 490 días sino 490 años proféticos y que de esas 70 semanas proféticas ya 69 se han cumplido es decir las primeras 69 semanas de la profecía se cumplieron justo con la muerte de jesús pero que después de la muerte de jesús han pasado mil novecientos ochenta y cuatro años aproximadamente y aunque faltan siete años para cumplirse la profecía porque ha pasado tanto tiempo y no se ha cumplido pues decíamos entonces que dios en su misericordia detuvo el cronómetro paró el reloj profético y abrió una puerta abrió una brecha trazó el camino y nos ha dado la oportunidad para que todas las personas que no hacemos parte del pueblo judío es decir colombianos venezolanos brasileños italianos españoles portugueses toda la humanidad que no hace parte del pueblo judío tenga una oportunidad para entrar al reino de los cielos a eso es lo que la biblia le llama gracia es decir dios nos dio un regalo que no merecíamos o que no merecemos a su nombre así que desde hace aproximadamente novecientos mil novecientos ochenta y cuatro años el reloj está detenido y dios está esperando un evento para quitar el dedo del cronómetro o para activar nuevamente el cronómetro para que los últimos siete años para que la última semana profética se cumpla a su nombre y vamos a hablar de cuál es el evento que debe darse justo antes de que dios decida poner a correr nuevamente el cronómetro a su nombre a su nombre bendito sea dios por eso leímos en apocalipsis capítulo 3 desde el verso 10 en adelante porque esa porción de la escritura está enmarcada en uno de los siete mensajes que dios y que jesús mismo le mandó a esas iglesias a través del apóstol juan esas palabras específicamente están enmarcadas en todo el mensaje que le enviaron a la iglesia de filadelfia la iglesia de filadelfia o filadelfia como ciudad significa amor entre hermanos de hecho cuando le dieron el nombre a esa ciudad fue porque un hombre un griego que reinaba allí bautizó o le dio el nombre a la ciudad en homenaje a su hermano parece que su hermano como que tenía buenas relaciones con él y en honor a su hermano a su hermano le llamaron filadelfo que quiere decir un hermano que ama entonces él erigió fundó o reedificó la ciudad y llamó a la ciudad filadelfia amor entre hermanos sí o algunos llaman amor fraternal que es el amor que se vive entre los hermanos entonces en filadelfia se levantó una iglesia pero filadelfia tenía un problema un grande problema que vive muchas ciudades y países de este tiempo y es que era una ciudad que constantemente era azotada por terremotos así que cualquiera persona que edificara una buena casa o un buen templo inclusive porque era una ciudad muy religiosa corría el riesgo de que en cualquier momento un terremoto se la tiraba al suelo por más terremotos que hubo en la ciudad siempre era levantada siempre edificada la ciudad siempre se levantaba de las ruinas el último terremoto o el terremoto más grande dice la historia que se dio aproximadamente en el año 17 después de cristo y destruyó la ciudad la mayor parte de la ciudad pero milagrosamente las columnas de un templo permanecieron quietas inmóviles si no subieron absolutamente ningún daño las columnas de un templo que estaban como decorativo allí y eso captó la atención de mucha gente y se convirtió luego de eso la ciudad en un centro turístico y las personas iban a esa ciudad a visitarla con la intención de admirar las columnas que habían permanecido firmes luego del más grande terremoto de la época eso captó la atención de mucha gente e iban allá dios allí levantó una iglesia y dios le está diciendo a esa iglesia está tomando todo eso que se daba alrededor de la de la de la ciudad de filadelfia como referente para transmitirle un mensaje para la iglesia y entonces le dice que por cuanto has dado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra cuántas veces la gente de allí había sido probada por terremotos muchísimas pero la gente seguía levantando sus casas y se levantaba de las ruinas si una vez lo tumbaba nuevamente se levantaba entonces yo le está diciendo a la iglesia voy a traer sobre la tierra una devastación tal una hora de la prueba tal sobre todo el planeta pero a ti mi iglesia te voy a guardar y más adelante le dice y te voy a hacer columna en el tempo de mi dios tomando como referente las columnas que permanecen inmóviles durante el terremoto entonces dios le está diciendo también a la iglesia en este tiempo que aunque está a punto de derramarse la ira de dios sobre el mundo sobre el planeta todo aquel que a pesar de los terremotos que a pesar de la tribulación que a pesar de los problemas pueda permanecer firme como una columna dios lo va a guardar de la hora de la prueba a su nombre a su nombre alabado sea el señor así que el reloj está detenido de pronto dios dice mañana voy a poner a rodar el cronómetro si dios decide que mañana o en los próximos días va a poner a rodar el cronómetro quiere decir que antes de eso se debe dar un gran evento cuál es dios debe sacarnos de aquí para guardarnos de la hora de la prueba a su nombre y la hora de la prueba la dice allí que es para probar a los que moran sobre la tierra verdad para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes te pregunto en esta mañana que tienes reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona la pregunta repito que tienes hoy tienes la salvación está seguro de eso si la tienes reténla si no la tienes procura alcanzarla hoy amén y reténla guárdala alabados el señor porque un evento está por dar si lo vamos a estudiar hoy al detalle y si estás preparado si tienes la salvación así de agarrada vas a ser partícipe de ese evento pero si no vas a ser entonces parte de ese grupo que será aprobado en la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra a su nombre a su nombre bendito sea dios quiero que vaya conmigo el evangelio según san juan evangelio según san juan capítulo 14 capítulo 14 del verso 1 en adelante lo tiene leo para todos dice no se turbe vuestro corazón creéis en dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aquí le dijo Jesús esas palabras a los suyos a sus discípulos él le dijo me voy tengo que irme y de hecho muchos de sus discípulos se entristecieron porque Jesús le dijo tengo que irme le dijo que tengo que hacerlo porque porque voy a la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas moradas que es una morada una casa una vivienda una habitación un lugar para vivir hay muchas moradas verdad y si me fuere él dice vendré otra vez para que vendrá otra vez para que dice ahí para que dice y os tomaré a mí mismo como se toma uno a uno mismo dígame como se toma uno a uno mismo como a ver claro es que él es la cabeza nosotros somos su cuerpo la iglesia es su cuerpo y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también es decir él fue a hacer exactamente lo que se acuerdan cuando compartí aquí una vez sobre sobre la novia y el novio lo que el novio eventualmente se iba a hacer a la casa era prepararle lugar a su novia o a la que iba a hacer a futuro su esposa solo cuando él estaba preparado el padre de familia le decía ve por tu esposa o sea él en este momento que ya se fue hace 1984 años aproximadamente está desde ese entonces preparando lugar para nosotros yo creo que ya termino que está esperando que su padre le diga estás listo ve a buscar a la novia la pregunta sería ahora la novia está preparada porque la novia que somos nosotros la iglesia debía quedarse entonces arreglando su vestido preparando todo para recibir al novio si está preparada la novia estás listo para que cuando suene la trompeta que anuncia viene el novio nosotros podamos irnos con él y entrar en las bodas del cordero alabado sea el señor a su nombre a su nombre bendito sea Dios vamos por favor primera carta de pablo a tesalonicenses primera carta del apóstol pablo a los tesalonicenses busque capítulo 4 por favor vamos a ver desde el versículo 1 tiene un título en esta versión que dice la vida que agrada a Dios leo para todos por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra que vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su espíritu santo pero acerca del amor fraternal pero acerca de Filadelfia no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ellos más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada son instrucciones que Pablo le está dando a esa iglesia le está diciendo las cosas que tiene que hacer y algunas que no debe hacer para mantenerse santo delante de Dios y dice por ejemplo a los casados cada uno sepa tener su propia esposa no en pasión de concupiscencia no en fornicaciones no en adulterio es decir le está diciendo a la iglesia cuidado con la fornicación cuidado con la inmundicia cuidado con el adulterio cuidado con la pornografía cuidado con la masturbación cuidado con cualquier tipo de inmundicia porque esas cosas no hacen parte de lo que Dios llama santificación de la iglesia a su nombre esa es la vida que agrada a Dios amén dice además mirad que nadie agravia a su hermano piensa con quien tienes discordias con quien tienes problemas últimamente con quien peleaste estás bravo a quien le dijiste me las pagas hay gente que dice no te lo perdono ni en esta vida ni en la otra y si no se lo perdono en esta vida la otra se le va a embolatar a su nombre a su nombre son elementos que debemos tener en cuenta hoy para ser santos delante de Dios es decir para gozar de ese evento es decir si Dios ha tenido paciencia y el cronómetro sigue detenido es porque espera que usted y yo nos despojemos de todo pecado que nos acecha que nos asedia en el cual vivimos sumergidos para que podamos gozar de ese magno evento al que nosotros los evangelios que llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia a su nombre esto no es mitología no es ciencia ficción no es cuestión de un argumento de película no es una realidad que está por darse a su nombre a su nombre bendito sea Dios y después de todos esos elementos que le aclara que debemos tener en cuenta para ser santos ahora le dicen en el versículo siguiente en el versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza es decir ahora entra a hablarles de un plano un poco supersticioso para muchos que no conocen la escritura la gente dice el mundo se acaba para el que se muere si o no el que no conoce a Dios dice cuando volveré yo a ver a mi mamá que falleció o mi papá o a mi abuelo ese no tiene esperanza de volverle a ver pero nosotros que vivimos en la palabra de Dios y esos que estaban viviendo Pablo según la palabra de Dios le dice no quiero hermanos no queremos que ustedes se ignoren en este secreto o este misterio que es dice acerca de los que duermen Pablo a los que están muertos a los cristianos que murieron le dice habla de ellos como si estuviesen dormidos y alguien que está dormido quiere decir que en cualquier momento puede despertar para que no se entristezca y decir quien tenga un familiar cristiano que falleció siendo santo para Dios no debe vivir triste debe vivir con la esperanza de que un día él se va a levantar amén dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó cuántos creen eso cuántos creen que Jesús murió ahora cuántos creen que Jesús resucitó bendito sea Dios si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él usted puede creer eso usted puede creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él o siéndole fieles a él por lo cual decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos Pablo lo dijo porque estaba vivo usted y yo podemos decirlo hoy nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron es decir no iremos primero que ellos no porque el Señor mismo ahí el Señor es Cristo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de dónde del cielo en Juan capítulo 14 vimos que él ascendió amén descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero aclaro los muertos en Cristo y esto puede ser doloroso para cualquiera de nosotros que sabe que su familiar cercano murió sin Cristo pero es una realidad bíblica los que se van a levantar en ese evento son los muertos en Cristo quien murió siendo un pecador no se va a levantar en ese evento a su nombre los muertos en Cristo resucitarán primero alabados al Señor siga leyendo luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor dos actos en un mismo evento en un mismo escenario primero los muertos en Cristo se levantan luego los que estemos vivos seremos arrebatados y recibiríamos al Señor ¿dónde? en el aire amén ojo en ese evento no va a pasar lo que dice la canción o lo que dice la Biblia que todo ojo le verá en el rapto de la iglesia no todo ojo va a ver a Cristo es más le digo algo en el rapto de la iglesia muy seguramente no todo oído va a escuchar la final trompeta amén a su nombre ahora día que los demás estaban cantando la alabanza aquí algunos Dios por su gracia nos dio la capacidad de identificar cuando el pianista o cuando el de la caja o el de la huacharaca se sale ¿verdad? se pierde en la canción otros eso les pasó desapercibido y se dice no tiene oído musical ¿verdad? es más puede estar cantando la alabanza y puede ir perdido y no se da cuenta ¿verdad Manolet? ni sabe en la historia de Israel se sabe que había diferentes maneras de llamar la atención del pueblo era a través de trompeta un sofá por lo general una trompeta hecha de cuerno de carnero había sonidos que la gente aprendió a identificar entonces sonaba un trompetazo por ejemplo la gente sabía a quien iba dirigido esa trompeta entonces por ejemplo un sonido hacía un llamado no a todo el mundo sino solamente a los militares y se sabía por ese sonido sin que nadie emitiera palabra alguna que solo los hombres de guerra debían acudir a cierto lugar para enlistarse en el ejército y prepararse para la batalla y la gente aprendía a identificar el sonido pero había otro toque de trompeta que anunciaba a todo el pueblo que en los próximos minutos las puertas de la ciudad se iban a cerrar porque se avecinaba el enemigo y todo el que estuviera fuera de la ciudad corría peligro de muerte así que todos eran llamados a entrar a la ciudad listo la gente aprendía a identificar ese toque de trompeta pero había otro sonido que convocaba al pueblo a la plaza principal porque iba a hablar el rey o porque iba a hablar el sumo sacerdote porque se iba a leer la ley en fin había muchas formas de convocar al pueblo y el pueblo aprendía a identificar cada toque de trompeta a su nombre se supone que en este ejercicio de la iglesia usted y yo nos estamos santificando lo suficiente como para que nuestro oído espiritual se vaya agudizando se vaya afinando se vaya preparando para que cuando suene la final trompeta que anuncia que la iglesia miren no todo el mundo que la iglesia santa pura delante de Dios se va a reunir con su salvador usted puede escucharlo amén si tiene el oído afinado si es santo en ese momento usted va a escuchar la final trompeta pero si no va a pasar desapercibido el evento para nosotros y nos vamos a quedar aquí amén a su nombre a su nombre bendito sea Dios entonces eso es lo que el Señor está esperando la puerta sigue abierta el predicar el evangelio no es un capricho estamos anhelando que la gente se salve que se haga partícipe de ese evento que está por darse Dios va a transformar estos cuerpos mortales estos cuerpos corruptibles en un cuerpo incorruptible amén porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos bríndale un aplauso a Dios en esta noche en esta mañana por favor ahora quiero que busque por favor hechos libro de los hechos capítulo 8 hechos capítulo 8 bendito sea Dios versículo 26 vamos a ver solamente ese versículo y luego contextualizamos el texto dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto lea el siguiente entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sentado sobre sus tesoros y había venido Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías pero que tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando algunos dicen que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia aseguran que el rapto de la iglesia es un invento hasta algunos dicen que es una doctrina satánica porque la palabra rapto no aparece en efecto la palabra rapto en nuestro idioma español no aparece allí pero bueno gracias a Dios la Biblia no fue escrita en español fue escrita en parte en arameo parte en hebreo parte en griego y la palabra griega utilizada allí para arrebatamiento en primera de San Vicente capítulo 4 es la palabra arpaso y esa palabra arpaso implica tomar algo por sorpresa tomarlo de golpe tomarlo de manera sorpresiva llevarse algo de manera rápida es más algunos lo comparan como esa forma que tienen algunas personas de pescar toman una lanza se colocan a la orilla del río o en un lago esperan a que el pez esté pasando cerca y sorpresivamente envían el arpaso sobre el pez él no espera eso lo sacan sorpresivamente bueno ese es el evento al que conocemos como rapto o arrebatamiento de la iglesia lo que se va a dar con nosotros donde aparece eso en el capítulo 8 del libro de hechos Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para ir a predicarle a un eunuco que leía el libro Isaías el eunuco bueno Felipe le preguntó al eunuco ¿entiendes lo que él es? el eunuco le dice ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Felipe se da la tarea de explicarles el eunuco entiende descienden del carruaje llegan a un lugar donde hay agua y Felipe bautiza al eunuco y justo después que le bautiza miren lo que pasa en el versículo 39 de hechos 8 dice cuando subieron del agua el Espíritu del Señor ¿qué hizo? arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino es decir lo sacó de un arpazo y se lo llevó y el eunuco no supo qué pasó pero entendemos por la felicidad del eunuco que entendió que era un acto de Dios él se fue feliz y seguramente ese eunuco predicó el evangelio a donde llegó un arpazo arrebatamiento de la iglesia eso va a pasar si ya pasó con Felipe va a pasar con nosotros a su nombre a su nombre bendito sea el Señor vamos a ver otro ejemplo de donde aparece la palabra arpazo y de la cual tomamos para hablar del arrebatamiento segunda carta del apóstol Pablo a los corintios segunda carta del apóstol Pablo a los corintios capítulo 12 bendito sea Dios capítulo 12 de la segunda carta de Pablo a los corintios del verso 1 en adelante para entender todo el texto dice ciertamente no me conviene gloriarme dice Pablo pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue que arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar él dice fui llevado a ese lugar o ese hombre del que hablo fue llevado de un arpazo al paraíso arrebatamiento a su nombre a su nombre además tenemos ciertos eventos históricos la Biblia habla en segundo libro de los reyes capítulo 2 que Dios cuando quiso traspasar el ministerio profético de Elías a Eliseo le dijo a Elías vas a ser arrebatado vas a ser llevado Elías le dice Eliseo Eliseo vas a recibir una bendición especial si tuvieras el momento en que Dios me lleva arriba y dice la escritura que vino un torbellino y quitó a Elías de su lugar y lo trasladó al cielo amén y mire y cuando se dé el rapto de la iglesia va a pasar exactamente lo que pasó justo después que Elías fue arrebatado vamos a ver segundo libro de reyes por favor segundo libro de los reyes capítulo 2 capítulo 2 ya lo tiene versículo 11 y aconteció que yendo ellos es decir Elías y Eliseo y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes eso va a pasar cuando la iglesia sea levantada nunca más nos volverán a ver por aquí por lo menos no los que se queden y si nos vuelven a ver cuando vengamos con Cristo serán un cuerpo totalmente glorificado amén con cualidades con condiciones diferentes pero donde quiero ir pase por favor al versículo 15 dice viéndole a Eliseo viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado le dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo no enviéis mire cuando Elías fue llevado al cielo 50 profetas 50 varones fuertes se dijeron unos a otros vamos a buscarlo seguramente lo tiraron por allá en una montaña y le dijeron a Eliseo vamos a buscarlo y Eliseo dijo no envíen a nadie no lo busquen eso va a pasar alabado sea el señor vamos a buscar al hermano Manuel Acosta de pronto está en el monte quedado el hermano Julio se quedó allá ¿cómo se llama? Mauricio Finca en Robles busquémoslo y buscándole el hermano Julio en ninguna parte alabados al señor varones fuertes gente que va a saber montear siga leyendo dice Eliseo le dijo no enviéis versículo siguiente más ellos le importunaron le insistieron hasta que avergonzándose dijo enviad bueno búsquenlo ¿si o no? son tan tercos búsquenlo entonces ellos enviaron 50 hombres los cuales lo buscaron tres días más no lo hallaron nosotros como vamos a hacer más nos van a buscar por más tiempo la buena noticia no nos van a encontrar amén bueno Dios quiera que no nos encuentren porque si nos encuentran la cosa está grave búsquenlo en San Jacinto y allá me encuentran Dios mío está grave la cosa entonces roguemos a Dios porque no seamos encontrados amén a su nombre siga leyendo por favor versículo perdón versículo 23 hablando de Eliseo después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube comenzaron a burlarse de Eliseo de su calvicie y dice y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos eso es escatológico porque la Biblia habla en Apocalipsis bendito sea Dios que los días se van a grabar por cuarenta y dos meses a su nombre cuarenta y dos meses a lo que a lo que teológicamente le llaman muchos la gran tribulación los últimos tres años y medio de la tribulación le llaman la gran tribulación cuarenta y dos meses da tres años y medio y Apocalipsis le llama tiempo, tiempo si la mitad de un tiempo a su nombre ¿cuántos osos salieron? dos osos que van a despedazar yo oiga cuando yo leía eso yo decía pero como cuarenta y dos personas se dejan despedazar de dos osos es absurdo porque yo veo que están comiendo el primero y no me alcanza a nadie pero cuarenta y dos devorados por dos osos eso fue juicio divino seguramente Dios los entropeció que se yo algo pasó pero Dios dijo se las voy a castigar mucha gente después que se dé el reto de la iglesia va a ser perseguido por bestias la Biblia le llama a los imperios del mundo bestias y algunos tienen forma de osos y esos osos o esas bestias que van a gobernar el mundo van a despedazar a todo aquel que se haya quedado y que se haya burlado de la iglesia del Señor que no haya querido abrazar el evangelio de salvación a su nombre a su nombre por eso le digo más vale que no seamos encontrados dele otro aplauso a Dios en este día por favor alabado sea Jesús bendito sea Dios busque por favor Génesis Génesis capítulo 5 Génesis capítulo 5 versículo 19 o 21 perdón 21 adelante dice Génesis 5 21 adelante dice vivió Enot 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enot 365 años caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios oiga desapareció porque le llevó ¿quién? Dios en cierta ocasión compartiendo con los jóvenes acá me atreví a decirle lo siguiente esto no es seguro ni lo de por sentado voy a citar lo que dijo otro predicador que me llamó mucho la atención él dijo es posible que no sea casualidad que los años de Enot sobre la tierra hayan sido en total 365 años es casualidad 365 años considerando que un año solar tiene 365 días entonces se relacionaba eso con la expresión que Jesús dijo yo he venido a proclamar el año de la buena voluntad del Señor bueno le dijo yo no voy a dar ese por sentado pero me llamó mucho la atención la relación de números y datos que él hizo no sé si tenga algo que ver con el sentido escatológico quizás sí yo siempre he dicho en Dios no hay casualidades lo que quiero resaltar de Enot es que Enot tuvo un hijo llamado Matusalén y uno de los tantos significados de Matusalén es después de este vendrá es decir después de este después de Matusalén vendrá que vendrá entonces si Enot era un hombre que caminaba con Dios que se relacionaba con Dios es probable que no es probable no es seguro y aquí vamos a ver un texto de Enot porque Enot séptimo desde Adán Enot conoció a Adán saludó a Adán Enot séptimo desde Adán vio la segunda venida del Señor que aún no se ha dado quiere decir que un hombre tenía buena relación con Dios visiones de Dios y seguramente Enot pudo recibir de Dios la revelación de que justo después de su hijo vendía un evento que cambiaría la historia de la humanidad ¿cuál fue ese evento? ¿cuál fue ese evento? el diluvio el diluvio y como en Dios no hay casualidades Enot dijo voy a llamar a mi hijo Matusalén que significa después de este vendrá y yo cruzando datos ahí haciendo cuentas noté que Matusalén no murió en el diluvio Matusalén murió el mismo año del diluvio es decir Dios esperó a que Matusalén muriera para luego enviar las aguas sobre el diluvio entonces se cumplió o no se cumplió el nombre o la profecía que había en el nombre de Matusalén claro que se cumplió y yo estoy seguro que Enot sabía eso y Enot se dispuso a vivir para Dios y a caminar con Dios y la Biblia dice vamos a leerlo nuevamente el versículo versículo 24 caminó pues Enot con Dios que es caminar con alguien a ver que es caminar con alguien ir al lado verdad para donde él va yo voy para donde él me guíe yo tomo mi camino es decir es ser guiado por otro es tener la compañía de alguien entonces si usted y yo queremos participar del evento del que participó Elías o que participó no que fue llevado por Dios al cielo hay que caminar con él amén caminar con Dios a su nombre bendito sea Dios hay que tener a Dios al lado por eso la Biblia dice que Dios llamó a Abraham su amigo porque Abraham siempre se dejó guiar por Dios es más Josué le dijo a Dios cuando Dios le dijo Josué tú vas a introducir a este pueblo a la tierra y Josué le dijo si tú no vas conmigo yo no voy otras palabras quiero caminar a tu lado amén a su nombre te pregunto en esta mañana ¿estás seguro que Dios camina a tu lado? alabado sea Dios ¿estás caminando con él? ¿vives para él? ¿para donde él te dice que cojas para allá coges? alabado sea Dios para que puedas disfrutar de ese acontecimiento del que disfrutó en hoy hay que caminar con Dios amén a su nombre a su nombre porque Cristo a mano pronto va a levantar su iglesia alabado sea el Señor y busque por favor Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 bendito sea el Señor versículo 5 leo para todos dice por la fe enot fue traspuesto para no ver muerte y no fue ¿qué? no fue hallado seguramente alguno se dio a la tarea de buscarlo y no fue hallado porque le traspuso Dios ¿qué es trasponer? cambiar cambiar un objeto ¿de qué? dispuesto de un lugar a otro porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto mire ¿tuvo qué? testimonio de haber agradado es decir que Dios si tiene en cuenta nuestra hoja de vida ¿si o no? sabe que uno lo va a contratar por una empresa y le dicen le miran en su currículum su hoja de vida a ver dónde trabajó qué hizo si tiene antecedentes y todo eso es más si tiene antecedentes captura al contrario lo denuncian entonces Dios si mira su hoja de vida Dios mira dónde anda con quién anda qué dice dónde lo dice alabados al Señor ¿cómo? ¿si? todo eso su testimonio lo lleva bien anotado y si su testimonio da cuenta de que anda con él o vive para él entonces será traspuesto llevado de un lugar a otro a su nombre busque Judas por favor carta de Judas está antes de Apocalipsis bendito sea el Señor Judas es una carta en donde se le advierte a los hermanos que están en la dispersión a las iglesias que se cuidan de los falsos maestros de los falsos profetas que se habían estado metiendo encubiertamente y enseñando todo tipo de doctrinas erradas y Judas dice que de esos falsos profetas había hablado enop de quien estamos hablando dice en el versículo 14 de estos también profetizó enop séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él cuatro veces aparece la palabra impiedad allí de una o de otra forma está diciendo que cuando Cristo venga por segunda vez con sus santas decenas de millares yo creo que allí los que nos hayamos ido en el rato vamos a venir en ese evento amén entonces si quiere venir allí tiene que irse primero siete años antes a su nombre váyase en el rato para que pueda yo no sé si Enoz lo vio allí ¿cuánto Enoz vio al hermano Julio? ¿verdad? al hermano Carlos Calante ¿cuánto? yo no sé si Dios lo vio si Enoz lo vio a usted no sé asegúrese de hacerse partícipe de ese evento también porque Enoz vio todo eso y venimos ¿sabe para qué? para pagar a todos los impíos como dice allí que hicieron impíamente y negaron al Señor amén en la próxima enseñanza vamos a hablar específicamente de qué pasará en la gran tribulación alabado sea Dios y vamos a tener el privilegio bueno no lo vamos a decir así hoy pero yo le decía a los hermanos bueno yo creo que vamos a cortar cabezas en la gran tribulación al final de la gran tribulación vamos a venir en caballos blancos cortando cabezas a los impíos alabados sea el Señor porque venimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores ríndale un aplauso a Dios aplausos 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 alabados sea Jesús y busque primera carta de Pablo a los Corintios primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15 ya lo tiene capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 51 hablando el mismo apóstol Pablo dice he aquí yo os digo un misterio no todos dormiremos que dijimos que era dormir allí para Pablo la muerte todos dormiremos no todos iremos a la muerte pero todos seremos transformados dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta prepare el oído porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles que quiere decir eso que si algún hermano en Cristo murió y le faltaba un ojo cuando se levante va a tener su ojo buenecito si le faltaba un brazo una pierna va a tener todo su cuerpo completo amén si tenía cicatrices si había sido golpeado maltratado va a estar totalmente sano es decir va a tener un cuerpo semejante o similar al cuerpo que tuvo Jesús en la resurrección como quedó su cuerpo después de muerto destrozado herido seguramente hinchado deshidratado por parte en fin quedó hecho una llaga pero cuando se levantó estaba tan cambiado que algunos hasta ni le reconocían su cuerpo era totalmente nuevo alabados al Señor pues si el resucitó de los muertos con un cuerpo nuevo incorruptible todo el muerto en Cristo se levantará a la final trompeta con un cuerpo similar amén a su nombre siga leyendo por favor dice y esto mortal perdón y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad como así que esto mortal se vista de inmortalidad la Biblia dice porque es necesario que todos mueran una sola vez y después de esto es decir que solo moriremos una vez después que nos levantemos o los que estén muertos se levanten con un cuerpo glorificado la muerte no les volverá a tocar amén no volverá a tocarles Cristo venció la muerte ¿cómo venció la muerte? bueno Cristo murió sin merecerla amén es decir y vuelvo al ejemplo que tanto he puesto últimamente yo hablaba de una indemnización Cristo no es pecador o no fue pecador nunca salió pecado en él pero había una sentencia que decía la paga del pecado es muerte luego si Cristo no era pecador entonces él no merecía morir pero lo mataron cuando alguien lo condenan le dan cárcel y es inocente y pagó tantos años de cárcel cuando él sale y demuestra su inocencia tiene derecho a una indemnización ¿si o no? de hecho pasó hace poco aquí en Colombia un hombre pagó 11 años de cárcel y luego lo declararon inocente y tienen que indemnizarlo entonces Jesús lo mataron se le comprueba que él no es pecador él dice me paga la indemnización ¿cuál es la indemnización? hombre que todos estos que están aquí aprisionados en el ADS en el seno de Abraham y que vivieron para mí me los llevo anótenlos en mi cuenta que se van conmigo pero como me quedan debiendo a partir de ahora todo el que crea en mí entra a ser parte de esa indemnización así que también es mío entonces usted y yo hacemos parte de la indemnización que le dieron a Cristo por haber sido muerto injustamente amén el inocente por los pecadores a su nombre por eso hermano usted y yo somos beneficiarios de ese cuerpo glorificado con el que se levantó Cristo amén si permanecemos fieles a él hasta la muerte o hasta que suene la final trompeta a su nombre siga leyendo por favor dice versículo 54 y cuando esto es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto es mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor él se merece un aplauso en esta mañana alabado sea Dios alabado sea Jesús entonces se da cuenta que no es solamente ser evangélico y ya todos los beneficios que tenemos en ese plan especial que Dios nos dio su nombre lo que pasa es que hay que seguir cotizando uno deja de cotizar y se pierden los beneficios hay que seguir cotizando hay que seguir siendo santo el que sea santo santifíquese más todavía alabado sea Dios para que escuchemos la final trompeta y seamos arrebatados y volemos con nuestro Señor en las nubes alabado sea Jesús a su nombre a su nombre bendito sea Dios cuando Cristo se levantó se paró frente a sus discípulos dice que estando cerrada la puerta y él se presentó delante de ellos y bueno uno puede inferir por el texto por lo que el escritor dice estando cerrada la puerta que Jesús se presentó allí es decir entró al recinto sin abrir la puerta o sin que ninguno le abriera la puerta entonces quiere decir que el cuerpo con que se levantó y muy seguramente el cuerpo con que usted y yo nos vamos a levantar va a ser un cuerpo que podrá violar las leyes de la física imagínese si podrá volar seremos transformados y luego seremos arrebatados quiere decir que violará la ley de la gravedad ascenderá amén hasta el momento no podemos hacer eso podemos traspasar las paredes a voluntad es decir usted podrá tocar la puerta si quiere pero si no quiere no lo hace alabado sea el señor podrá comer Jesús comió allí pescado pero probablemente no quiere decir eso que necesite comer para vivir amén a su nombre a su nombre lo cierto es que no se va a envejecer no va a tener arrugas así que las cremas esas de pons o de eso no va a contar allí cierto ¿cómo? a sex si eso no eso no se va a vender en esa época ese cuerpo va a ser un cuerpo especial ¿quiere usted disfrutar de ese cuerpo? mire este cuerpo se vuelve puro dolor ayer estábamos en una reunión aquí de líderes y nos causaba risa que ya y el hermano fulano no viene no porque amaneció con dolor por aquí y el hermano no amaneció con dolor por allá cuando nos dimos cuenta que todos estábamos adoloridos este cuerpo se duele ¿si o no? hay que hospitalizarlo hay que darle medicina pero si disfrutamos de esa bienaventuranza de ser transformado cuando la medicina no va a ser algo necesario para nosotros amén ni ningún tipo de 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 esos ¿cómo le llamamos? de esos artículos que se usa hoy para embellecer o para arreglar o que se yo porque ya estaremos gozando de la naturaleza glorificada de la que goza Cristo hoy en día así que mi hermano santifíquese más hoy para que si mañana o luego suena la final trompeta tenga el oído fino para escucharla y podamos disfrutar del rato de la iglesia colóquese de pie y le un aplauso al señor en esta mañana lavado sea Dios bendito sea Dios colóquese de pie si puede hacerlo y si usted considera que Dios le habló en este día dele gracias al señor описании y y i i y i y y